Naturalista y micólogo nacido en Abadiño en 1873. Fue misionero en Filipinas y Macao, donde se aficionó a la micología. A su regreso, estudió ciencias naturales y llegó a ser director de micología del Jardín Botánico de Madrid. Descubrió más de 150 nuevas especies de micoflora peninsular, llegando a catalogar 109 especies de esos hongos en Vizcaya.